Vamos hasta Puerto Morelos con mi compañero Alejandro Sánchez. Alejandro, buenas tardes. Adelante con tu reporte. Gracias, Santos. Me da gusto saludarte. Bueno, pues a medida que pasan las horas y se aleja a más Delta, pues ya inicia esta ayuda solidaria por parte de las autoridades y de grupos que están aquí ayudando a la población más afectada. Santos, aquí en Puerto Morelos es el lugar donde impactó de manera directa Delta la mañana de hoy y después de varias horas con fuertes vientos y rachas de hasta 220 kilómetros por hora. Bueno, pues siguen este recuento de daños. Mira, por ejemplo, no se puede entrar a Puerto Morelos desde la zona centro hasta la zona turística. Es una calle que tiene dos lados con manglares. Hay una serie de postes derribados y que no permiten el acceso a nada. De pronto, por el momento, Santos, tenemos que hacer estas transmisiones vía telefónica porque no hay manera que nuestros equipos suban porque la red de Internet está colapsada. Al igual que, bueno, por momentos la telefonía celular que es intermitente. Logramos entrar a ese enlace. ¿Qué es lo que está sucediendo en Cozumel? En Cozumel la alerta regresó a amarilla. Ya hay, los hospitales ya están funcionando con normalidad. Ya regresó la energía eléctrica. Y bueno, pues ya también el servicio de agua potable ya está fluyendo hacia las comunidades. La vicecapitanía de Puerto señaló que aún se mantendrán cerrados los puertos debido al oleaje, por lo que los ferry y pangas para pasar vehículos hacia la isla Cozumel y también para Isla Mujeres estarán suspendidos. Tulum es uno de los municipios que menos recibió los embates de Delta y se encuentra en normalidad. Santos. Bien, Alejandro. ¿Hay gente de esa zona donde te encuentras que fue evacuada y se encuentra en ese momento en albergues? Así es. Hay 300 personas en donde nos encontramos en Puerto Morelos, en cinco albergues. Poco a poco se están yendo a sus casas, pero se les exhorta a los que tienen viviendas vulnerables a quedarse y a mantenerse en estos refugios. Hay de estas 300 personas, hay aproximadamente 20 turistas, porque los 3.000 que fueron desalojados desde antes de la una de la tarde del día de ayer, pues se fueron a Cancún o a Playa del Carmen en el municipio de Solidaridad. Bien, Alejandro. Te aprecio el reporte. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.